Bueno, continuamos y el día de hoy, 6 de enero, también es el día en el cual se conmemora, se festeja a los enfermeros o enfermeras en México. Un abrazo, una felicitación. Y seguramente ustedes deben sentirse orgullosos de tener en su familia a alguien que se dedica a esta noble profesión, ser enfermero o ser enfermera. La verdad es una bonita labor que desempeña dentro de cualquier nosocomio, sea de cual sea, desde el punto de vista económico, grande o chico, un enfermero siempre va a ser una persona muy importante dentro de un nosocomio. Continuamos con más información, precisamente la tradicional rosca de reyes. El día de hoy le tengo un reportaje que elaboraron nuestros compañeros en Playas de Rosarito, fecha donde la mayoría de mexicanos, por tradición, celebramos la rosca de reyes magos, esperada por niños, adultos. Y aquí tengo a este joven, Amador González. Amador González es un panadero que trabaja en la panadería La Espiga. Y tendrá más de veintitantos años trabajando en La Espiga. Ya es experto para realizar estas bellezas de pan, esta rosca de reyes. Y es una tradición en La Espiga. Vea esto. La rosca de reyes es la invitada de honor de una deliciosa costumbre esperada por chicos y grandes, sobre todo para festejar la llegada de los reyes magos. Actualmente, la rosca simboliza el encuentro de los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar con el niño Jesús. Dentro de la rosca se esconde una figurilla plástica que representa al niño Jesús y el cuchillo es el peligro que las echaba. La persona que tiene la suerte de encontrar la figurilla al cortar el pan, según la costumbre, será el padrino de los tamales el 2 de febrero, que es el día de la candelaria. Hoy en día, esta rosca es adornada con frutas secas como higos, membrillos, cerezas y acitrón. En algunos casos, rellenas de nuez, chocolate y queso con zarzamora. Existen algunos detalles curiosos. Por ejemplo, en algunos lugares de México se tenía por costumbre guardar en la rosca un anillo o un dedal, que significaba para quien encontrara el anillo, boda, próxima y soltería de lo por lo menos un año a quien se encontrara el dedal. También, el día 6 de enero, se acostumbra a levantar al niño, es decir, ese día se retira el nacimiento y en muchos lugares el niño Dios es entregado a los padrinos que se habían escogido desde Navidad para que el 2 de febrero, durante la fiesta de la candelaria, lo vista elegantemente. Sí, lo que ahorita lleva rosca de reyes todos los ingredientes, lo que es huevo, leche, todo eso, todos los ingredientes se avientan en una mezcladora, empezamos a batir, a hacer la masa y todo. Y ya después, ya que está en la mezcladora, lo subimos a la mesa y empezamos a hacer la rosca de reyes. Y ya después que está hecha la rosca de reyes, se decora, tenemos que decorarlo con diferentes dulces y después de eso ya le ponemos todo lo que lleva de rosca de reyes. Ya que está toda la rosca hecha y todo, ya se mete al horno, va sobre el horno. ¿Cuáles serían las consecuencias si se deja la rosca de reyes por más de media hora en un horno? Se puede quemar o secar. Pues ahorita, cuando está la pandemia, ahorita está un poco más o menos de las ventas y todo. Ojalá que nos vaya mejor hoy, este año. Y pues, nos invitamos todos los servicios a la Navidad. Bueno, Rosalito, nos vamos a Tijuana. En Tijuana tenían programado hacer algo un poquito más grande la tradicional rosca de reyes que se realiza en lo que es en el ayuntamiento o en la esplanada del ayuntamiento debido al COVID, debido a la pandemia, pues no fue posible. Por lo pronto, le explico o le presento esta crónica, algo más reducido, pero fue bastante voluminosa como se ve. Le presento esta crónica con Francisco Javier Parra, director de la Universidad Vizcaya de las Américas, quien estuvo presente en este evento y participó. Escuche esto. En el patio central de Palacio Municipal de Tijuana se llevó a cabo el tradicional corte de la rosca de reyes. Sin embargo, y debido a la pandemia, sufrió una serie de cambios. Pero no sin ello, se acabó con el ánimo de compartir esta rosca tanto con los funcionarios como con los usuarios de Palacio Municipal. Desgraciadamente por la pandemia estamos trabajando o reiniciando esa tradición con solamente 250 metros aquí en la delegación y vamos a llevar otros 150 metros de rosca a una subdelegación. Pero la idea es que en cuanto se termine esto y podamos trabajar ya más en grande, pues volver a tratar de romper el récord de Guinness y pues ojalá y se quede aquí en Tijuana. Decenas de personas acudieron a ver cómo se partía esta rosca de reyes de tamaño colosal. Y se nos platica cuál fue la dinámica mediante la cual se repartió la misma. Es totalmente gratis, es una donación que hace la universidad pues a la gente de Tijuana o de cada lugar donde nos encontramos. Es totalmente todo aportado por la universidad y elaborada por nuestros alumnos de gastronomía. Se pide a la ciudadanía respetar todas y cada una de las tradiciones mexicanas para que con ello no sean olvidadas con el tiempo. Es muy importante, nos da identidad como país y obviamente, aunque como dicen, es una tradición 100% mexicana, pues es una tradición que ya tiene por lo menos 400 años en México y que la verdad sí debemos de conservar esto, el tradicional tamal del 2 de febrero, el pan de muerto, todo ese tipo de tradiciones, la verdad es que sí debemos de conservarlo porque al fin y al cabo es lo que nos forma como mexicanos. Informó para CNR Televisión, Luis González. Perfecto, bueno, una nota informativa en un minuto se la voy a pasar. Al parecer arrojaron una granada de fragmentación en lo que es en la Fiscalía de Justicia en la ciudad de Tijuana, esta que se cuenta por la vía rápida de acuerdo a la información que tenemos. Mira, ahí tenemos ya la información que sigue llegando a la redacción. Solamente le queremos comentar a usted para que, pues a fin de cuentas, tenga el dato a la mano, su información de último momento que está circulando a través, le repito, a través de los medios de comunicación, tanto de la, de CNR como de varios medios. Mi compañero, se trasladan al lugar de los hechos. Es una narcomanta y granada, así nos hacen saber. Ya están nuestros compañeros también listos para hacer la publicación a través de nuestras redes sociales totalmente en vivo, narcomanta y granada en la Fiscalía General de Justicia del Estado de la ciudad de Tijuana. Es un mensaje muy claro de la delincuencia. Ahora a la Fiscalía. Vamos a ver qué dicen, qué refieren las autoridades sobre este tema. Y cambiando de información, en Playas de Rosarito, el secretario de Seguridad Pública de este municipio refiere que los elementos que estuvieron laburando el día de hoy en el Cuerpo Heróico de Bomberos y también de la Policía Municipal, pues se están llevando pláticas por parte de la universidad con el fin de conocer también ellos lo que deben de tener conforme a conocimientos del derecho. Vamos a lo que comenta el secretario de Seguridad Pública en Playas de Rosarito. Bueno, fue una invitación de una escuela particular con la cual tenemos un convenio de colaboración para mi salud. Más bien, esa escuela nos proporciona el apoyo para todos los policías, bomberos, protección civil y personal administrativo para que estudien preparatoria y una carrera que haya en el stock de esa escuela como tenemos también en otras dos universidades también de Rosarito que son escuelas universidades privadas como también tenemos con negocios de comida, de café y de otros apoyos de descuentos y de comida también a mis oficiales de policía y el personal de toda la Secretaría. Me queda claro que son empresas particulares que apoyan para que mis muchachos tengan ese soporte en la reducción de costos tanto en sus estudios de preparatoria universidad como también en la comida o en el café con esta cafetería. Cada vez son menos porque han terminado los cursos en donde tenemos ya la mayoría ya tiene preparatoria casi todos universidad muchos de hecho la mayoría de los elementos con esas facilidades que tenemos algunos con maestría y otros que estamos estudiando el doctorado también ya. Esa es la intención la sección comercial por ejemplo ahorita ya vamos a elevar el nivel de primaria a secundaria los que ya los que estén ahorita trabajando y tengan la secundaria se les va a pedir que estudien su preparatoria la policía activa que es un requisito en la preparatoria de ingreso se les va a dar las facilidades como la mayoría lo está haciendo sin necesidad de obligarlos a que tomen una carrera de licenciatura y los que ya son licenciados darles las facilidades para que sean estudian la maestría y los que estudian los que ya son maestros que tengan facilidades para estudiar el doctorado. Es la capacitación y elevar el nivel académico de los elementos como se está llevando a cabo durante estos dos años tenemos ya bastantes abogados licenciados en muchas áreas. Bueno, también hubo festejo de Rosca de Reyes o en aras de conmemorar este día que no pasa desapercibido también por parte del DIF municipal el DIF estatal de la ciudad de Tijuana participaron adultos mayores asistieron niñas y niños veamos la siguiente crónica de esta nota informativa. Invito pues a que nos acompañen a disfrutar de esta tradicional Rosca de Reyes y de este rico chocolate caliente estoy segura de que disfrutarán de este festejo que ha sido preparado con mucho cariño y con todo nuestro amor por esta gran familia que es Big Baja California que también es el corazón de este gobierno que encabeza nuestra gobernadora la maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda muchísimas gracias y un placer compartir con todos ustedes que disfruten perfecto si usted no ha sacado placas a su vehículo cambiando de información si usted no ha sacado placas a su vehículo vale la pena que aproveche este descuento que está ofreciendo recaudación rentas del gobierno del estado vea esto estamos empujando una inversión extraordinaria de 100 millones de pesos a la dirección en equipamiento va a poner a 60-70% de la dirección y creo que por un año es buen resultado dicen que se subió el PED hasta el doble según hoy puedo yo comentar que en los tres días que llevamos completos de trabajo lunes, martes y miércoles prácticamente se han emitido 6 mil cerrándolo revalidaciones de placas de la ciudadanía lógicamente están aprovechando el descuento en el concepto de la revalidación del 12% y se han expedido 1,172 licencias nosotros consideramos que en este ritmo bueno pues vamos a poder rebasar la meta que tuvimos el mes pasado de enero verdad en enero en total tuvimos en el 21 40 mil 254 placas expedidas y 5 mil 483 licencias hoy vemos como prácticamente en tres días pues llevamos casi el 25% de las licencias que se expidieron durante todo el mes entendemos pues que fue un un mes atípico verde al de diciembre del año pasado pero sin embargo hoy vemos bastante afluencia de la ciudadanía de acuerdo cuál será el trámite de mayor demanda digo las placas obviamente tienen un vencimiento y hay descuento pero licencias también de pronto se están incrementando licencias fue muy fuerte noviembre y diciembre por el tema de el tema de la licencia permanente eso hizo que mucha gente dijera yo quiero tenerla y bueno pues provocó mucha asistencia verdad a tratar de obtenerla perfecto bueno muy bien les recuerdo les recuerdo que estoy transmitiendo totalmente en vivo a todo el estado incluyendo toda bueno incluyendo la ciudad de Mexicali por antena aérea tanto el valle como la zona céntrica San Luis Río Colorado Yuma Arizona Calexico a través del canal 66 de hecho ahí usted está viendo los cubos el canal 66 por el lado izquierdo el lado derecho CNR este Mexicali estamos en red estatal y CNR Noticias en este momento se enlaza bueno estamos desde desde el inicio del noticiero enlazados a todo el estado y como único medio de comunicación estamos físicamente en Tecate también CNR Televisión y en San Quintín como CNR San Quintín también totalmente en vivo pero estamos transmitiendo desde la ciudad de Rosarito para todo el estado de Baja California como siempre gracias por sintonizarnos son las 8.41 del día de hoy 6 de enero ¿qué pasa si no sacó su RFC? ¿o cómo se tramita? son a veces conceptos que no conocemos por ejemplo ya hoy en día si usted tiene su tarjeta de crédito su tarjeta de débito si usted lleva cierta contabilidad pues es necesario que también lo que usted va a adquirir le envían factura o solicitar factura porque a fin de cuentas cuando usted va a un lugar le descuentan su IVA ¿estamos de acuerdo? bueno le comento para aquellas personas que todavía no han tramitado su RFC a través de nuestro compañero Tachiro Malekyun entrevista al contador público Miguel Ángel Domínguez Chú que en su momento Domínguez Chú fue síndico procurador en Tecate también estuvo mucho tiempo involucrado en los temas de contabilidad vea esto hola que tal muy buenas tardes bienvenidos sean ustedes a este espacio a través de SNR noticias en el cual le traemos una entrevista una entrevista muy importante porque ahora el SAT ha decidido que todos los mexicanos que vayan a cumplir 18 años o que ya tengan 18 años cumplidos deben de tramitar su RFC pero ¿qué es esta medida? ¿es buena? ¿es mala? ¿cómo sacar el RFC? porque muchos jóvenes no lo saben y algunas personas adultas tampoco bueno pues para eso precisamente le mandamos hablar a un contador público muy capacitado pero sobre todo con amplia experiencia en el ramo estamos hablando del señor Martín Domínguez hola que tal muy buenas tardes ¿qué tal Tachiro? gusto de saludarte y fíjate que no nada más algunas personas mayores no saben también algunos contadores tampoco sabemos porque nos han cambiado las reglas del juego tantas veces que la verdad de las cosas es que se viene tornando cada vez más complicado dicen por ahí que no hagas cosas buenas que parezcan que parezcan malas y sin embargo la intención de tener un control más o menos universal es una buena idea al principio se pensó de hace muchos años que el RFC era el número o la clave adecuada para poder controlar todas las cuestiones fiscales laborales etcétera pero luego después salió el número de seguridad social que emitía el IMSS entonces empieza a complicar toda esta situación con nuestro Afore y luego después bueno vamos a controlar la población a través de un CURP una clave y luego también tienes una clave de lector también también diferente entonces digo todas estas situaciones se vienen complicando vuelven al origen y dicen no espérame es el registro federal de contribuyentes y vamos fomentándolo de esta manera de hecho perdón si me disculpan vamos a hacer un enlace en vivo totalmente en vivo y en directo mire la granada que lanzaron en la fiscalía a ver mándame audio por favor y vamos simplemente filmar caminando para entender otras imágenes vamos a ver aquí se alcanzan a ver más unidades y lo que se ve aquí en el fondo es justamente el estacionamiento de la Fiscalía General del Estado donde fue incendiada esta patrulla vemos que hay muchas unidades de diferentes corporaciones sobre la vía rápida a la mar y pues continúa el trago el acceso hacia la vía rápida a la mar pero ya empiezan a disciplinar vehículos que vienen desde esta vialidad vemos que siguen llegando unidades de la Fiscalía General del Estado esta es una de sus oficinas aquí se encuentra por ejemplo la unidad con detenidos de la Fiscalía General del Estado y algunas otras áreas de la Fiscalía perfecto ustedes van llegando ya al lugar es en la agencia de ministerio público de la central que venera perfecto perfecto bueno ya estamos al aire perdón estamos este haciendo enlaces con nuestro compañero señal de Tijuana llevar a nuestro compañero Tachiro Malek que también incendian una unidad vean es una unidad de la policía ministerial esto está sucediendo en este momento en la ciudad de Tijuana delincuentes lanzaron Granada y también les dejaron una narcomanta mencionando por ahí algunas situaciones que tiene que ver con la corporación policiaca en este momento en Tijuana 8 con 46 esto es totalmente en vivo en este momento nuestros compañeros también se están trasladando a la ciudad de Tijuana bueno de hecho CNR Tijuana que se encuentra en la zona del río se está trasladando directamente a la central caminera la vía rápida para hacer los enlaces totalmente en vivo pero bueno vean las imágenes que nos siguen llegando a la redacción en este momento 8 con 47 la violencia como les comentaba no se ha detenido sigue su marcha y en este momento también las autoridades están haciendo lo posible por buscar esclarecer este hecho de una manera explicativa para dar a conocer a la ciudadanía porque qué explicación se le puede dar que en la propia fiscalía encienden un vehículo oficial dejando una narcomanta y sin sin tener hasta este momento detenidos de hecho hay gran movimiento policíaco en el lugar pero sin detenidos solamente resguardando la zona para evitar accidentes a terceras personas son calles cerradas usted está conduciendo en este momento por la vía rápida a la altura de la centra que venera ya ve que ahí se encuentran las agencias del ministerio público especializadas en delitos patrimoniales y otras más para recepcionar sus denuncias están cerradas las vialidades aledañas le repito cerradas las vialidades aledañas seguramente usted busque rutas alternas si conduce su vehículo por citar un ejemplo de lo que es la ciudad de Tecate hacia la ciudad de Tijuana o de lo que es la vía rápida del monte de los olivos ya ve que viene un ascendente por la vía rápida que conduce hasta playa de Tijuana en este momento a la altura de la centra camionera se encuentran cerradas busque vías aledañas por favor mucho tráfico vehicular y hay un descontrol en este momento por parte de las autoridades de la policía municipal policía ministerial de la ciudad de Tijuana bueno van iniciando con mucha actividad el general Landeros para la cuestión de esclarecer este hecho aunque no le corresponde esclarecer sino a la fiscalía pero si la coordinación indican en este momento también a través de nuestras redes sociales un baleado en la Sánchez Tahuada en este momento ya están comendando nuestros compañeros se trasladan directamente al lugar de los hechos estoy recibiendo más más este más información en este momento no trasladamos a la Sánchez Tahuada se presume que hay una persona que está sumamente lesionado un baleado en este momento las unidades policíacas se están trasladando a la Sánchez Tahuada y también están en este momento en lo que es la vía rápida en la agencia del ministerio público se prevé que pueda haber más con actos de violencia en este momento Puente Lázaro Cárdenas Vía Rápida también cerrado Puente Alamar cerrado Vía Rápida como les comento de lo que es Monte de los Olivos hacia la zona del río ya ve que pasa por la agencia del ministerio público que se encuentra muy cerca de la central camionera cerrada en este momento hay un caos vehicular impresionante nos comentan usted está atento con nuestras redes sociales que en unos minutos más a través de la red social de CNR Televisión estarán transmitiendo totalmente en vivo información de último minuto me voy a una pausa comercial sigo recibiendo mensajes de nuestros compañeros de CNR en la ciudad de Tijuana en el cual tienen en este momento unas transmisiones que van a realizar a través de nuestra red social de CNR Televisión voy a una pausa comercial 8 con 51 y continuamos